¿Por qué se le va? Bueno, estuvieron controlados, estuvieron con situaciones de try muy cerca en el final del partido. ¿Por qué se les escapa? Porque le dimos vida a un equipo que peleó hasta el último y se termina costando caro. ¿Da la sensación que el partido lo pierden ustedes, no, que lo gana Mendoza? Sí, para mí también eso es lo que más duele. Pero bueno, no queda otra que seguir metiéndole la zona que viene y entrar. Ahora voy a jugar con Santa Fe de acuerdo a cómo determina la localía y levantarse de esto, ¿no? Sí, por supuesto, la semana más importante que nos quede el año.